El amor que sentimos por los M&M's es fuerte y de seguro más de alguna vez has querido saber cómo estos pequeños pedacitos de paraíso son creados. Su receta es una de las mejores guardadas y hasta la fecha nadie sabe cómo es que logran poner el logo del caramelo en una superficie tan pequeña y sin romperlo. Bienvenidos a nuestro canal, en este video explicaremos cómo se elaboran los famosos M&M's y cómo fue su historia de creación y selección de colores. Antes de comenzar, no olvides comentarnos qué otra cosa quisieras ver con su proceso de fabricación en el canal. Haznos saber y no olvides suscribirte y apoyarnos con tu like. Durante la Guerra Civil Española, se enfrentaron dos bandos integrados por republicanos y nacionalistas. Entre las particularidades del conflicto, los soldados del frente comían unas piezas de chocolate recubiertas de una costra de azúcar. La ventaja de este dulce es que el producto podía aguantar los calores del verano español sin derretirse. Este hecho fue observado por Forrester Mars, cuyo padre era el magnate estadounidense de las golosinas que recientemente había lanzado al mercado los célebres dulces Mars y Milky Way. El joven Mars tuvo la iniciativa de tomar la idea y perfeccionarla. Para ello, se alió con el hijo de otro industrial de las golosinas llamado Bruce Murray, cuyo padre presidía la empresa Hershey. Mars y Murray crearon un acrónimo uniendo las dos primeras letras de su apellido, M&M, para gestar una versión similar más refinada y cromática a lo que Mars había visto en la línea del frente español. Lanzaron por primera vez el producto en 1941 en los Estados Unidos. Inmediatamente impactó en el mercado. Los M&M tienen dos componentes principales, el chocolate líquido endurecido y la cáscara de caramelo duro. El chocolate líquido procede de una mezcla de leche entera, manteca de cacao, azúcar y licor de chocolate, entre otros ingredientes. El licor de chocolate es un jarabe espeso que se obtiene moliendo las habas de cacao. Los nips de cacao tostados se someten al proceso de brollaje, en el que son triturados por un molinillo hecho de bloques de granito giratorios. El licor de chocolate se compone en realidad de pequeñas partículas de nips tostados suspendidas en aceite. La cobertura del caramelo está hecha de una mezcla de azúcar y jarabe de maíz. Una vez que el cacao en grano está en la fábrica, se procede al volcado de sacos de cacao, de tal forma que pasan a través de unas cribas de una máquina limpiadora, cuya misión consiste en la eliminación de los objetos como piedras, cuerdas, habas pegadas, ramitas, etcétera, que acompañan al cacao en grano procedente de países tropicales. El objetivo es obtener el sabor adecuado para cada producto. El haba de cacao se eleva hasta la parte superior del tostador, de forma que se va tostando por medio de vapor de agua, procedente de la parte inferior del mismo. Una vez que el cacao está tostado, se concluye hasta una tolva de espera, donde se enfría para pasar más tarde a la fase de descascarillado que es la separación de la cáscara y el fruto. Una vez que el cacao ha sido tostado y descascarillado, se procede al molido de la masa, hasta la obtención de un producto líquido conocido con el nombre de pasta de cacao, que será la materia prima básica para la obtención de los chocolates. La clave es mezclar y atemperar el chocolate. El conchado es crucial en este proceso cuando se mezcla toda la materia prima para el chocolate. Aquí se mezcla la leche, el cacao y el azúcar hasta que se forma la mezcla de chocolate, mediante la integración de cada ingrediente gracias a una máquina que los rota de forma continua. Una vez obtenido el chocolate, se evapora al exponerlo a altas temperaturas para secarlo y una vez hecho polvo, integrarlo nuevamente con la pasta de cacao. Este proceso ayuda a reforzar su sabor y darle una consistencia más espesa. El chocolate líquido se vierte en moldes diminutos para crear los centros de chocolate de los caramelos. Si son M&M's de maní o almendra, el chocolate rodea un cacahuate o una almendra enteros. En el caso de los M&M's de chocolate y mantequilla de maní, primero se hace el centro de mantequilla de cacahuate y luego se rodea de chocolate. El proceso de producción que sigue es esencialmente el mismo para todas las variedades. Una vez formados los caramelos, se voltean para que el centro de chocolate quede liso y redondeado. A continuación, los bombones se envían a los túneles de enfriamiento para garantizar que estén fríos y listos para el proceso de coloración. Cuando los bombones están duros, se transportan mediante una cinta transportadora a la zona de recubrimiento, donde se realiza el proceso denominado peining. Durante el rebozado, los bombones giran en grandes contenedores mientras se les rocía caramelo líquido hecho de azúcar y jarabe de maíz. Las capas se rocían sobre los bombones giratorios a intervalos cronometrados. Estos intervalos permiten que cada capa se seque. Cada cubierta deja una capa uniforme, una cáscara de caramelo seco. Los centros de chocolate reciben varias capas para garantizar una capa uniforme y completa en cada pieza. Los trozos de chocolate se mueven a través de túneles de enfriamiento antes de cubrirse con glaseado multicolor. El color se añade a un jarabe de acabado y se aplica como capa final. Cada lote tiene un color diferente. Por último, el caramelo líquido se seca hasta formar la cáscara endurecida. El color se aplica lentamente hasta que el caramelo adquiere un tono brillante. A mediados de 1960, el color y la diversidad de sabores se apoderaron de la marca, dando así origen al relleno de maní en los chocolates y a los colores rojo y amarillo en sus coberturas azucaradas, que hasta entonces eran de color marrón. Sin embargo, no todo era color de rosa, pues en 1972 se suspendió la producción del M&M rojo y solo regresó al portafolio 10 años después cuando así lo pidió el consumidor. En 1976 entra el anaranjado que en 1999 toma la personalidad de naranja. Se trata del M&M más miedoso, pues al ser el único que tiene relleno crocante, piensa que será el primero en ser devorado por el público. Por esta razón, siempre está alerta, asustado, estresado, un poco loco y con sus zapatos temblando y desamarrados. En 1995, Mars hace un concurso masivo donde le pregunta al público qué color prefiere para el nuevo miembro de la familia M&M's. Con más de 10 millones de votos, gana el azul. Para los M&M's de maní, los frutos secos se someten a un proceso de tostado. Luego se rocían con chocolate tres veces para conseguir la proporción adecuada de chocolate y frutos secos. Los lotes de un solo color se combinan en las mezclas de rojo, amarillo, azul, verde, marrón y naranja. A continuación, se transportan a la máquina que estampa la M en las cáscaras. Una cinta transportadora especial lleva las piezas hasta esta máquina. Cada pieza descansa en su propia hendidura. La pieza pasa por debajo de unos rodillos de goma que tocan suavemente cada caramelo para imprimir la M. Esta máquina está especialmente diseñada para imprimir la M sin romper la fina cáscara del caramelo. El proceso utilizado es similar al de la impresión offset. Cada hora se transportan aproximadamente 2,6 millones de M&M's a la máquina de grabado. Se pueden fabricar 100 millones de M&M's individuales al día. Una envasadora especial pesa los caramelos, vierte la cantidad adecuada en bolsas individuales y sella el envase con calor. Los M&M's normales tienen la siguiente proporción estimada. Siendo 30% marrón, 20% amarillo, 20% rojo, 10% verde, 10% naranja y 10% azul. Los M&M's de maní son 20% marrones, 20% amarillos, 20% rojos, 20% azules, 10% verdes y 10% naranjas. Los M&M's de chocolate y mantequilla de maní y los M&M's de almendra tienen proporciones iguales de 20% cada uno entre los colores amarillo, rojo, verde, azul y marrón. Los envases acabados se trasladan por una cinta transportadora hasta una máquina que monta los cartones de envío y los llena con el número adecuado de envases de caramelos. La máquina también sella los cartones. La planta de Hackettstown crea M&M's Milk Chocolate, M&M's Minis y Peanut M&M's, así como 21 colores diferentes y productos de impresión personalizado. Desde el principio hasta el final este proceso se tarda entre 10 y 12 horas en crear una bolsa de M&M's. Y ahí lo tienes, toda la serie de procesos que implica crear estos chocolates que han marcado nuestra juventud. Si te ha gustado el video déjanos tu like y no olvides suscribirte al canal y recuerda dejarnos tu comentario para decirnos que otro snack o bebida quieres conocer para que te traigamos nuevos videos con esta información. Gracias por llegar hasta acá y por el apoyo, nos veremos en un nuevo video. ¡Gracias! 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 Gracias!